Digo, yo creo que la presidenta municipal ha fallado en muchos temas, ha fallado en muchas situaciones políticas de gobierno, entre otras cosas, pero de verdad lo digo, no voy a politizar lo que pasó el día de ayer, creo que es un muy lamentable suceso, hay que poner manos a la obra y que cada quien haga y cumpla su responsabilidad, y en este caso el gobierno municipal también acepte su responsabilidad de lo que sucedió y que también permita que desde el legislativo, desde el ejecutivo y desde muchos lugares donde se le pueda apoyar se intervenga para que esto no vuelva a suceder.